Al comienzo de la tercera semana de confinamiento, el Gobierno de España ha modificado las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus. Ahora la mayoría de trabajadores del país deben permanecer en casa, ya que se ha regulado el permiso retribuido para todos ellos. Pues este permiso retribuido lo que supone es la obligación del trabajador queda suspendida, es decir, no tiene que ir a su puesto de trabajo, pero la empresa sí tiene la obligación de mantenerle de alta, abonar sus cotizaciones y abonarle el salario. ¿Cuánto dura este permiso retribuido fijado en el Real Decreto? Pues dura desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril. Una vez que llegue el día 9 de abril se tendrá que sentar a la mesa a negociar cómo se recupera este tiempo que no se ha acudido al puesto de trabajo y que sí se le ha abonado en forma de salario. Es el propio Real Decreto de Ley el que establece la fórmula en su artículo 3 de recuperación de dichas horas. Indica que este tiempo de trabajo se debe recuperar antes del 31 de diciembre de 2020, siempre respetando los descansos establecidos por ley y por convenio, sin superar el máximo de la hora trabajada, el máximo legal y siempre velando por la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Se establece un periodo de negociación durante siete días entre la empresa y los representantes de los trabajadores y si pasados los siete días no se alcanza un acuerdo, pues será la empresa en la que en última instancia decidirá la forma y los días en los que el trabajador ha de recuperar ese tiempo que la empresa le ha abonado y que no fue a su puesto de trabajo. Todos los trabajadores que hayan sido afectados por ERTE pasarán directamente a cobrar el subsidio por desempleo gracias a los datos facilitados por las empresas. Estos trabajadores cobrarán el 70% de su base de cotización el día 10 de abril.